Como no puede ser de otra manera, el concepto es exactamente el mismo que lo he explicado anteriormente acerca de la media móvil simple 200 sesiones o MM200, solo que en este caso a la hora del cálculo, se tiene en cuenta el precio de cierre de las últimas 200 semanas. La experiencia me ha demostrado que esta media funciona muy bien en las tendencias alcistas de largo plazo. Son muchos los grandes valores de peso, como por ejemplo Apple, ASML o Louis Button, que en las grandes crisis que en ocasiones se producen en los mercados, corrigen hasta esta media y tras apoyarse en esta, construyen un solo de mercado desde el que reestructurar su nuevo alza en términos de medio de largo plazo. Esta media es poco operativa en el sentido de que solo lanza señales cada muchos años, pero pocas veces nos equivocamos subiéndonos al tren de las compras cuando los precios caen hasta la misma.